Sí, nadie piensa que es honroso, es corpulero. Bueno, al menos, hice decir que ya no estaba tan bueno como bien esperaba, pero... ¡Piii! ¡Granata afuera! Estaba grabando sobre todo el avión. ¡Granata afuera! ¡Granata afuera! La pregunta, ¿la voz funciona el sentido para avanzar más rápido y subir? Sí. Deja deprimida el botón con el que corre. Ah, entonces esto sería con el botón que primero me gusta. Sí. Pro...propulsor. Yo cerro el 10. Sí. Sí. Una vez, pero bien. Por este año el muerto con hierro. 1.500 con helicópteros. Atención. Porque los peinentos siempre se quedan aquí. ¿Qué? Pruépeta igual. Atención. Atención. El enemigo controla todos los objetivos. El militar continua con todos los objetivos. Es como aceptar los tiempos. Es como aceptar los tiempos. ¡Seide la navega! No, tú no pasas de aquí, ¡no! Aguanta, ahorita los vengo Ya te tiré a uno ¡Ah, joder! Atención, el objetivo ha sido neutralizado Cambio Atención, atención, hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Cambio Mira, puedo dejar la granada en la mano Echadle huevos, tíos Si no nos ponemos las pilas, perderemos Tenéis que atacar este objetivo Tocosó de海岸, ¿no? ¡Ah, ah! Tocosó de海岸, ¿no? Siento ahí, ¿no? ¡No puedo bajar! ¡Ah! ¡Ah! Quiero que ataquéis este objetivo. ¿Qué? ¿Qué? Oh, dios mío. No, no, oye, te río atrás. ¡Me están andando bien aquí! Resone, 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 resone. Dios mío. Tenemos que darle en aguantar a todos los transportos. Ya lo estoy reparando y ya me voy a subir. No, 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 no. No, 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 no. Qué más. Vaya, vaya, vaya. No me superó un gol. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El objetivo ha sido neutralizado Cambio De aquí quiero llegar más rápido Voy a dejar el terror Oye, por cierto, ¿dónde agarraste el helicóptero? Estoy estacionado Voy a lo ocupar 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 Voy acık Voy a subir Voy a ir Atención, tenemos un helicóptero hostil en vuestra zona. Avanzad con precaución, cambio. Ya, ya maté a su policía aquí arriba. ¡Muy mierda! El enemigo controla ahora todos los objetivos, tenemos que darle la vuelta a esto. Oye, ¿cuál está? Aparece aquí. Este es el objetivo que necesito que ataquéis. Parale. Si no os quiero que ataquéis a este objetivo. Baja a ti, conquístala. Ahorita vengo por ti. Están por la torre tirada, están todos los metales ahí enfrente de ti, ten cuidado. Me parece que es un sniper, no me ha disparado con algún misil. Ya lo vi. Hemos neutralizado el objetivo, cambio. Me mata un viper, ten cuidado. Aguas, bajo un sniper. Ahorita voy a cubrir. ¡Joder, me tienen inmovilizado! Calmate. ¡Puñame, disparo! Déjame al otro. Ya, ya lo vamos a conquistar. Yo no se estoy cubriendo. No veo a nadie. Marca los enemigos. Sí. Creo que lo veo. Atención, se ha tomado el objetivo. Cambio. Mira, hay un tanque. Hay un tanque. Suicídate. Esa más te quita tu racha de baja. No sé, esa más te quita tu racha de baja. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Oye, hay un tipo ahí que va a caer. Va a caer. Va a estar cayendo ahí. Ahorita voy a destruir al tank. No sé, no sé, la pierna. No sé. No sé, no vengo en de.... ...o es mi papá. No sé... ...menes perones de las telefones. ...que me... ...podería ponerle un radiofondo más adentro. ...a suerte que el antifero. ...a suerte que el antifero. ...as suerte que cibera el antifero. ¡Joder! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Vamos! ¡Recuperadlo! ¡Cambio! ¡Centraos, tíos! ¡No quiero morir en esta! Mira, Colt, mira cómo bajo. No puedo llegar ahí. ¡Vamos a mi cabeza! ¡No puedo ver por qué señor! ¡A todos los puestos! ¡A todos los puestos! ¡Atención! ¡Está comenzando un ataque de artillería de 155 metros! Ahora estoy aquí, intentaron botar la torre de aquí en este Crestillo. No, he visto que se tiran. Esta es la que estamos ahora. ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! Botaron la torre y conmigo adentro. Acaban de botar la torre conmigo adentro como... ¡Cojones! ¡No! Una vez conduciendo el... ¡Atención! ¡Objetivo tomado! ¡Cambio! ¿Se fue tan épico? Era medio tiempo para... Para de tradicionales que estaban tan abajo, así. Realmente, muy difícilmente, muy adelante. Esto produjo mi muerte. Aplastándola entre dos paredes. Las cuales... Yo di tres hit markers. Lo que me salgó fue la caída de balas. ¡Upa! Ganamos. Para mí... Para mí esta vez... Para mí esta es una victoria. 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 Si quieren... En la vida. Obtener muchas armas con demasiados puntos. Tienen que jugar todos contratados en equipo en canales de Nochar. Ahí llegas a conseguir por doscientos tickets como diez mil puntos. Ahorita que está en multiplicador X2 consigues veinte mil. Pero los canales de Nochar son de Premium, ¿no? No. Es de hecho de lo más simple. Nos vamos a los canales de Nochar. Ahorita me meto y me siguen. Sí. Ahorita. No. Una victoria. Gracias.